Gracias por continuar con nosotros y pues es para mí un gusto en realidad recibir en la revista de La Una pues habitantes activistas y sobre todo yo creo que parte del músculo y del cerebro de este movimiento que ya tiene ¿cuántos años? prácticamente unos 15 más o menos 10 años más o menos en defensa del pueblo de Temacapulín, Acacico y Palmarejo tres pueblos que dentro del proyecto original llamado Presa del Zapotillo pues el gobierno federal y quizás una administración o parte de una administración estatal en Jalisco pues plantearon prácticamente eliminar los pueblos para poder instalar una megapresa, una presa del Zapotillo para dotar de agua pueblos de los altos de Jalisco aparentemente y la ciudad de León como foco principal para proveer de agua potable es un proyecto en el que prácticamente el gobierno federal, el gobierno de Jalisco, el gobierno de Guanajuato pues han invertido muchísimo dinero y esta lucha de 10 años precisamente pues ha provocado que incluso se encarezca el costo de esta mega obra del 2014 para acá prácticamente este proyecto está suspendido pero paradójicamente no ha dejado de invertir el gobierno del estado ni el gobierno federal en un proyecto pues que todavía no tiene una claridad, sobre todo sustentabilidad que es digamos uno de los temas, más allá y si le entramos pues yo creo que es un cuento no cabal pero vamos a actualizar un poquito la información, les presento aquí está el señor Alfonso Íñiguez quien fue delegado de Temacapolín en el trienio pasado en este momento pues ya queda como un liderazgo más de este movimiento comunal nos acompaña también María González del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario muchas gracias por estar con nosotros Guadalupe Espinosa Saucera del Colectivo de Abogados muchas gracias por estar con nosotros ya también mucho tiempo también en este movimiento y como un enclave importante en la ciudad de León está también Gustavo Lozano, miembro de Acción Colectiva León que desde hace mucho tiempo también se sumó a esta causa como uno de los activistas leoneses porque es un asunto que nos interesa también, ¿no Gustavo? Así es, muchas gracias por el espacio Somos uno de los implicados, León como ciudad debería de interesarse más por estos temas porque pues es, digamos, uno de los argumentos somos nosotros para poder instalar la presa es decir, para darle de beber, digamos, a millón y medio un poco más de millón y medio de habitantes se supone tendríamos que eliminar tres pueblos que además son ricos en recursos naturales y en patrimonio histórico y cultural eso es lo que causa y lo que ha causado tanto de polémica en este proceso y pues a pasar de los años estamos ante un momento digamos un paréntesis que ha tenido el proyecto de la presa El Zapotillo una férrea lucha en lo legal para mantener estos pueblos vivos y específicamente Temacapulín pues se vuelve punta de lanza en este proceso me gustaría que nos actualizaran un poquito primero en lo que tienen que ser los términos legales la lucha legal ¿en qué momento se encuentra, abogado? bueno, muchas gracias por el espacio la presa El Zapotillo está suspendida legalmente desde el 3 de julio de 2014 o sea, ya llevamos dos años y medio hay un fallo de la Suprema Corte en una controversia constitucional que promovió el Congreso de Jalisco y ordenó que la presa se quedara a 80 metros de altura hasta el momento no se ha rebasado los 80 metros y además tenemos tres suspensiones definitivas que han sido ratificadas por la Suprema Corte por la segunda sala de la Suprema Corte que dice que la presa también se queda a 80 metros y bueno, estamos litigando, ofreciendo pruebas tramitando alrededor de 10 juicios de amparo que están vivos y hasta el momento no se está construyendo también en lo que se refiere al acueducto El Zapotillo León hay una suspensión de plano en un ejido que se llama Agua de Obispo en el municipio de San Juan de los Lagos en los Altos que también les concedió una suspensión y por ahí no puede pasar el acueducto por lo que yo tengo entendido y lo que he visto el acueducto tampoco se ha iniciado entonces ni hay ni la presa está acabada ni el acueducto ni hay planta potabilizadora ni ningún acabado ni un terminado para una presa de 80 metros la Conagua le hemos solicitado la información y dice que no hay un proyecto ejecutivo entonces ellos están obstinados en que sea 105 metros Correcto Bueno, en este momento se encuentra la suspensión y mientras esto sucede María, platícanos un poco de qué es lo que está haciendo el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario Bueno, nosotros también tenemos desde más de 8 años acompañando la lucha organizativa y de resistencia de las comunidades afectadas de Temacapulín, Acacico y Palmarejo y lo que es importante ahora que estamos en León estamos haciendo una investigación particularmente contra la empresa Avengoa Avengoa es la empresa que construiría el acueducto Zapotillo León y bueno lo primero que queremos informar de esta investigación es que se le están inyectando fondos públicos a esta empresa para su rescate ya que entró desde 2014 en una quiebra digamos a nivel internacional y se le ha inyectado dinero del gobierno federal se le ha inyectado dinero del gobierno de Jalisco y particularmente aquí en Guanajuato del Zapal más de 100 millones de pesos digamos de la información disponible nos parece fundamental también decir que esta empresa digamos tiene una trayectoria de violación de derechos humanos en otros países a nivel internacional por ejemplo fue la empresa que fue expulsada de Bolivia cuando la guerra del agua por las altas tarifas recuerdan ustedes ese proceso tan importante en España se le vincula con procesos de corrupción en la Casa Real en Estados Unidos está fuertemente endeudada y el Congreso de los Estados Unidos también digamos cuestiona en este momento sus proyectos y en México por mencionar solamente uno de los casos esta empresa que sería la que construiría el acueducto demandó al Estado mexicano por un proyecto que no se realizó en Hidalgo un confinamiento de residuos en Simapán y el gobierno mexicano tiene que pagar a esta empresa 535 mil 302 964 millones de pesos o sea más de 500 mil millones de pesos por lo tanto digamos es una primera como posición crítica de las comunidades afectadas y un llamado a los leoneses a las leonesas digamos de ojo con este proyecto en donde además de todas las irregularidades sociales ambientales técnicas del proyecto nuestros propios impuestos nuestros propios recursos están siendo utilizados por el gobierno de Guanajuato para rescatar a una empresa internacional se indicaba que había ya incluso una migración ya de pobladores se les habían instalado ya una unidad habitacional tengo entendido y bueno un poquito de lo que nos mencionan acá digo yo que he sido un seguidor de este tema un poco el argumento era que ya estaban incluso los habitantes moviéndose particularmente de Acacico y Palmarejo que ya había esta cierta migración y que ya habían aceptado y que Temacapulina era el único pueblo que se mantenía en esa lucha se ha hecho esta migración nada más para dejarlo en claro es en verdad algo real la migración de pobladores a estas unidades habitacionales únicamente forzaron a personas que se comprometieron a reubicarse y únicamente sean pobladores de Palmarejo únicamente son cuatro familias que les las amenazaron que si no aceptaban irse a Talicoyunque les darían el predio a otra persona y con esa amenaza aceptaron irse a vivir a lo que les ofrecieron ya por su casa en Palmarejo de Temaca nadie ha aceptado a pesar de que si algunos aceptaron irse a vivir allá ellos siguen viviendo en Temaca y como que van a renunciar irse a Talicoyunque Don Alfonso pues aprovechando mucho su asistencia a este programa ¿cuál es la han llevado ya su vida normal digamos los habitantes de Temacapulín tenían una fiesta de defensa primero por sostener y evidenciar ante el mundo que era un pueblo vivo no era un pueblo que estaba en proceso de abandono no era un pueblo que estuviera improductivo ¿cómo viven en Temacapulín el día a día? platíquenos un poco mira por ejemplo los temaquenses que viven en California algunos preguntan Temaca ya está solo ¿verdad? pues los únicos que no viven en Temaca son ustedes que se salieron es lo que les contestamos ustedes que se salieron y que no han vuelto y este los que vivimos en Temaca nadie nadie aún algunos que negociaron con la Comisión Nacional del Agua o con la Comisión Estatal del Agua sus predios sus casas ahí viven en Temaca ahí están viviendo entonces Temaca pues yo como habitante de mayor edad pues me ha tocado a mí ver que desde hace 70 años tenemos la amenaza de presas en Temaca desde 1945 que llegaron a hacer estudios de mecánica de suelo después en el 56 iniciaron la presa de la zurda y no hubo resistencia para la presa de la zurda porque iba a ser tres kilómetros arriba río arriba de Temaca Capulín pero mucha gente si se preocupaba para un que se fuera un como le llaman cuando sueltan agua cuando sueltan agua de las presas un desfogue entonces algunas gente estaban preocupadas pero la mayoría estaba contenta esa obra se suspendió en el 58 la la constructora se retiró y no volvió más hasta el 95 con el presidente Salinas de Gortaris llegó a inaugurar otra vez la zurda puso la puso la primera piedra y se retiró pero afortunadamente las explosiones del 22 de abril del 95 como que los recursos se fueron el proyecto se suspendió luego como el 2004 se inició de nuevo la presa San Nicolás en San Gaspar y los habitantes en dos años echaron abajo el proyecto los habitantes de San Gaspar pero Ramírez Acuña inmediatamente cambia la presa San Gaspar o San Nicolás la cambia a Zapotillo con la condición de a la Conagua le dijo se cambia la presa a Zapotillo con la condición de que no haya inundaciones de habitantes ni que no haya inundación de tierras fértiles pero fue fue una mentira porque Temaca a 80 metros pretendían hacerle unos diques para que no llegara el agua a Temaca y pues la población se puso negativamente a aceptarlo porque los diques nos iban a hacer un aljiber el pueblo iba a hacer un aljiber con cuatro cerros alrededor del pueblo y los diques pues iba a hacer un almacenamiento de agua y ahí empezó la lucha y después Ramírez el gobernador Márquez Emilio González Márquez aceptó que la presa subiera a 105 no pues entonces la rebelión fue peor porque entonces ya iba a ser eliminado el pueblo de Macapulí y desde entonces estamos en lucha no hemos descansado hemos hemos difundido la lucha de Temaca hasta Europa a Latinoamérica a Sudamérica a todo mundo ha estado la es un tema que ha tenido relevancia internacional había una campaña muy interesante los ojos del mundo están en Temaca porque de alguna manera esta es una lucha ejemplar la instalación de presas a nivel internacional se vuelve también pareciera una práctica común una práctica como un golpe y porrazo con un digamos a billetazos se quiere solucionar prácticamente el problema de la escasez de agua sin llegar a la raíz abogado ¿qué es lo que viene? ¿qué es lo que viene para la defensa legal de Temaca Polín? ¿se esperará finalmente las próximas resoluciones los próximos juicios? ¿qué es lo que se espera? bueno es una pregunta que nos han estado haciendo aquí es una pregunta que nos han estado haciendo aquí en León las autoridades de aquí de León del agua Zapal la CEA el gobernador Márquez con agua han estado diciendo que en 2018 se estaría ya trayendo agua del zapotillo para acá yo lo veo difícil lo dudo porque todavía los juicios van a tardar y no veo como pasen jurídicamente sobre una resolución de la Suprema Corte en el fallo de la controversia eso ya es firme y del máximo órgano de justicia del país entonces jurídicamente no hay manera y mínimo nos quedan dos años de litigios todavía tenemos 10 juicios vivos decía de amparos y tenemos un asunto de los primeros amparos porque hemos promovido varios más de 20 tenemos uno todavía arrastrando de 2008 que lleva pues 8 años de litigio que son los que yo tengo acompañando a estas comunidades entonces pues mínimo tenemos dos años todavía que nos vamos a estar viendo en los tribunales ¿de qué tamaño es el expediente son cajas y cajas y tomos y más tomos digo esto más que un chascarrillo pues es es finalmente ilustrativo de la de la inconsistencia legal de la obra del proceso de la obra y de la circunstancia que atraviesan los pueblos y sobre todo sus habitantes que tienen finalmente derechos de antigüedad sí tiene muchas aristas económicas sociales ambientales y de derechos humanos y para eso pues hemos ofrecido peritajes en geología en impacto ambiental en antropología en geología en ingeniería civil en hidrología etcétera etcétera es complicado pero ahí va correcto pues bueno esta visita que nos dejan claro cuál es la verdadera situación de quienes están ahí de quienes están en Teamacapulín quienes están en el lugar este de este tema en el que estamos hablando ellos nos vienen a actualizar precisamente de cuál es la verdadera circunstancia más allá de las declaraciones oficiales del propio gobernador del propio delegado de la Comisión Nacional del Agua pero finalmente este tema no tendría cabida en León si no tuvieran ustedes pues ciertamente aliados aliados en León yo conozco bastantes Gustavo Lozano viene de Colectivo de Acción Colectiva perdón una organización que ha venido siguiendo el tema de Teamacapulín el tema de la presa del Zapotillo durante mucho tiempo y este pues es un es una lucha que no se podría entender sin la participación de los que estamos implicados los que vivimos en León este cómo ves hasta el momento la respuesta Gustavo primero pero de los colectivos que apoyan a Teamacapulín en León yo creo que partiría diciendo que la lucha de Teamacapulín es una lucha que nos interpela cuando Teamaca dice no a la presa nos está hablando a nosotros los ciudadanos de León en dos sentidos pidiendo solidaridad para la lucha de sobrevivencia de unas comunidades que tienen mucha más historia que la que tiene el propio país hay que ser bien claros Teamaca existe desde antes que existiera México es un referente histórico importante y por otro lado nos interpela porque las autoridades nos han ofrecido a los ciudadanos de León la presa como una solución a un problema de escasez de agua desde este punto de vista bueno pues hay que decir que somos bastantes ciudadanos bastantes organizaciones quienes desde un primer momento respondimos a este llamado de solidaridad desde Teamaca y hay que decirlo claramente en la medida en que la lucha de resistencia de Teamaca las organizaciones que lo acompañan han evolucionado también en su mensaje han resistido a los embates de las autoridades y de las empresas en esa medida también ha crecido la resistencia de Leonesa a la presa El Zapotillo nosotros sostenemos que hay razones para oponerse a la presa desde la ciudad de León desde la lógica de la ciudad de León creemos que la ciudad de León no es beneficiaria de la presa El Zapotillo como nos han vendido las autoridades creemos que somos no al nivel de Temacapulí pero somos afectados también por la presa El Zapotillo yo comentábamos hace un momento en el foro sobre en las primeras jornadas de acción colectiva que estamos llevando a cabo en estos días y planteaba yo cómo es que las autoridades toman las decisiones en estos temas yo decía bueno probablemente en el escritorio del gobernador Vicente Fox y del presidente municipal de aquella época en León les apareció en su top 10 de problemas el del agua y a algún tecnócrata se le ocurrió oponer como solución al problema del agua una presa la pregunta es cuál es el efecto político de esa solución así en la mesa pues que el tema deja de ser un problema y se va a la fila de los problemas que hay que solventar nosotros creemos que queremos que la presa no se construya queremos que las autoridades estatales las autoridades federales las autoridades municipales promuevan un proceso de toma de decisiones colectivo sobre un bien que es colectivo que es el agua sobre una necesidad que es colectiva y en este sentido bueno lo que creemos es que la ciudad de León es una afectada más por la presa del zapotillo creemos que invisibiliza un problema que el efecto es invisibilizar un problema y lo avienta 25 años o 30 años en el tiempo cuando la vida útil de la potencial presa llegara a acabarse y el problema vuelva a colocarse en el top de problemas de las autoridades pero con una diferencia importante esos 30 o 25 años para ese entonces probablemente León no sea León sea Romita sea Silao sea Purísima sea San Pancho una megatrópoli que esté exigiendo y demandando cada vez más agua y energía para sus procesos en este sentido bueno decir que consideramos que esta es una razón para ponernos a la presa del zapotillo otra razón es el tema de la privatización la presa del zapotillo es el inicio de la privatización del agua en la ciudad de León hay que decirlo claramente aunque ya Zapal como sistema distribuidor y operador del agua opera de manera como si fuera un privado digamos y hay que voltear a ver el consejo directivo de Zapal para entender por qué el zapotillo es la alternativa al fenómeno del agua en la ciudad el consejo de Zapal está conformado por 15 personas tres representantes del ayuntamiento que en teoría representan nuestros intereses un representante del sector obrero un representante del sector académico y el resto de consejeros son consejeros vinculados a empresas que son extractivas de agua que necesitan agua para sus procesos productivos o empresas que en sus procesos productivos contaminan agua referencias de cómo el consejo ha preguntado cómo va el zapotillo las tenemos en las propias actas del consejo sin preguntar cómo va el tema de los afectados por el zapotillo lo que interesa es el agua y lo que interesa es el agua no para garantizar el derecho humano al agua de los ciudadanos de León sino que el agua sería en este sentido no un bien común sino un recurso como un insumo para procesos productivos como el de la curtiduría la agroindustria o el sector automotriz que está en crecimiento pleno en la región sería otro debate venidero también para dónde se iría esa agua la ciudad es una ciudad insustentable y estamos a tiempo de la interpelación que nos hace Temacapulín es y si no va esta presa y si no va la otra presa y si cuál es el fin cuando nos sentamos a dialogar una solución de fondo al problema correcto cuestiones curiosas cuando tuvimos la oportunidad de ir para Temacapulín en el año 2013 hace ya tres años platicábamos con don Alfonso Cañadas de Obregón tiene un lazo histórico con León importante curioso digo creo que es algo que no no se ha me parece a mí que no se ha hecho notar Cañadas de Obregón tiene una plaza de toros si Rodolfo Gaona Rodolfo Gaona que se acredita aquí como leonés la fundación de Cañadas de Obregón es prácticamente similar a la de León es un pueblo que prácticamente ocupaba quizás su patrona la Virgen de la Luz la Virgen de la Luz es la misma patrona la feria prácticamente es también en las mismas fechas entre enero y febrero es decir hay bastantes razones para para involucrarnos como leoneses en un en un asunto que pues no tendría por qué significar el acreditarle o reconocerle un derecho a alguien el retirárselo a alguien más yo les quiero agradecer mucho que hayan venido que nos hayan visitado algo que quisieran agregar para cerrar bueno bueno que que la presa el zapotillo está no hay las autoridades de la Conagua no han no han dicho está inconclusa suspendida no hay terminados para 80 metros es como un trozo es como si hubieran una presa de 105 metros la trozas a 80 entonces no hay conexiones no hay como pues traerse esa agua para que dicen las autoridades para León que en marzo de 2018 ya estaría trayéndose el agua y las comunidades no se ponen a dar el agua no nosotros no creemos que sea el problema el problema es que que sea un desarrollo para todos estamos está en contra del modelo de desarrollo no somos ni antiprogreso ni antidesarrollo sino que también las comunidades demandan su derecho a existir a existir todos correcto muchas gracias adelante María si yo quisiera agregar que también además pues están los afectados en los altos de Jalisco verdad además de las comunidades que serían inundadas y estos son ganaderos agricultores productores y aquí resaltar digamos que esta zona de los altos de Jalisco alimenta al país alimenta también Guanajuato el estado de Guanajuato produce el 88% del huevo a nivel nacional importantísimo o sea todo el huevo que consumimos las personas en este país viene de los altos de Jalisco el 22% de la proteína animal viene de los altos de Jalisco es decir los altos de Jalisco es una una región que le aporta al producto interno bruto de este país y entonces lo que estamos viendo es un megaproyecto que va dirigido a abastecer a llevar agua a la industria de toda la zona del Bajío y que entonces predomina digamos la elaboración de automóviles ¿no? a el derecho a alimentarnos ¿no? el derecho a la alimentación de las ciudadanas y los ciudadanos entonces esta reflexión es fundamental porque lo que estamos haciendo es destruir zonas altamente productivas ¿no? para empujar zonas industriales que lo que se le espera al Bajío en unos años es tragedia o sea es contaminación es devastación ambiental una serie de enfermedades que lo hemos visto ya en otras regiones del país con estos grandes corredores industriales eso también es un llamado a la gente de León en el sentido de digamos este modelo de desarrollo va contra la vida ¿no? y ahorita puede generar empleo puede generar trabajo pero en unos años va contra la naturaleza y va contra la salud de las personas que habitan esta región del Bajío correcto pues muchas gracias don Alfonso muchas gracias por venir a los habitantes de León creo yo que cuatro sexenios los han engañado que les dan agua desde Cedillo hasta el actual presidente de la república desde Cedillo hasta la actualidad les vamos a dar agua a León le vamos a dar agua a León pero pues como se dice jugándoles el dedo en la boca todavía no hay seguridad y los hechos hablan y los hechos hablan muchas gracias Gustavo por esta intermediación también muchas gracias a ustedes un último comentario para la audiencia una presa es como cuando nos enfermamos vamos al médico y el médico nos anuncia que tenemos cáncer y que la solución a ese cáncer es la amputación uno esperaría que primero nos ofrezcan un tratamiento para que el cáncer intente remitir y algo semejante pasa con el agua la presa es una solución extrema pero hay un conjunto de acciones previas que deberían de tomarse que deberíamos de tomar como ciudad para evitar llegar a la solución extrema estas medidas no se están tomando no se han tomado y el tiempo sigue corriendo entonces pues el llamado es a las autoridades municipales a las autoridades estatales a que nos pongamos a trabajar a que no se siga invirtiendo dinero en una obra secundaria cuando la obra principal no está garantizada porque está en litigio es una insensatez y no escuchamos ninguna voz de ningún tipo de actor o empresarial o político en el estado que esté llamando la atención sobre esto es interesante constatar que en este punto parece que hay acuerdos por abajo del agua sobre el tema del zapotillo o algo saben de cómo va a fallar los tribunales y estaríamos entonces en un escenario de impunidad y de corrupción que no sería extraño o son unos incompetentes hay que decirlo así están gastando nuestro dinero en una obra que no tiene ningún tipo de seguridad jurídica correcto con esa reflexión nos quedamos mucho que preguntarle también a nuestro gobernador a nuestras autoridades aquí en Guanajuato para saber cuál será el destino sobre todo de esa presa porque dicho sea de paso lo digo si no se realiza pues hay mucho dinero invertido ahí mucho dinero público muchísimas gracias por venir muchas gracias vamos los mensajes regresamos ya con el internil para cerrar el programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!